Música Iremos todos juntos, vamos a la revuelta Unidos como hermanos, vamos a potenciar Aquí no hay masismo, aquí no hay por eso Unión a la revuelta, unión a la revuelta Música Iremos todos juntos, vamos a la revuelta Unidos como hermanos, vamos a potenciar Aquí no hay masismo, aquí lo que interesa Unión a la revuelta, unión a la revuelta Música A la revuelta por la lucha revolucionaria A la revuelta contra la miseria A la revuelta por una democracia real Anarquía, paz y libertad Por un solo motivo de la igualdad Por un solo motivo de la igualdad Nuestro tratamiento de la dirección Radical ¡Papá! Sonido S CC por Antarctica Films Argentina